¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí es el empoderoso! ¡Vámonos! ¡Recandación! ¡Venganazo! ¡Se acabó el peñón! ¡No se puse! ¡No se puse! ¡No se puse! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puse! ¡Suscríbete! ¡ falan! ¡Qué es lo que nos parece! ¡Nos vemos que no nos vemos ¡Gracias! 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 ... No sé directamente ¡Wah! ¡Muy más bien! El recuperador 3 dolistros No se neto, muchachos Cogeca, pasaje, las rodeas ¡Venga a la sנтitos! ¡Oh, Dios! No jugaba Se acabó el peligro ¡No! 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 Manuel Dios está gritando Se llama Marihuana y yo todo Ahí está la coserra de la Unión ¡Abranse salados! ¡Bate los gritos! ¡Punto! ¡Punto! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡La falta de aire en su relleno, la tierra! ¡Juega, regáralo, regáralo! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Hay esta seguida tanda! ¡Papáralo! 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 ¡Ay, estoy creyendo esta vez, ¿Habecido, amor! ¡Gol oíso! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Bueno, pues ahí se quedó. Bueno, muchachos, ahí se quedó la boca. ¡Inicent! ¡Inicent! ¡Solpa creen! ¡Inicent! ¡Espens! ¡Inicent! ¡Aplaza el resto! ¡Eres un saludo! ¡Acá no es La Paz! ¡Inicent! ¡Gracias! 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 ¡Erna! ¡ Ahí está Cachorro! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Se aplaude bonito! ¡Sanda a la vida en nosotros! ¡Ahí está, Val함! ¡Válame, Valp Q! ¡Venga el corazón! ¡Venga el corazón, chichón! ¡Venga el corazón! ¡Ahí, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Ahí está! ¡Fuerto! 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 ¡Fu Alguien está metiendo las manos de las apoyas, dice... ¡Libert! ¡Y acá! ¡Esto te ha sido impresionante! ¡Has visto en lucha! ¡Paparante, lo matrimonio! ¡Paparante, lo matrimonio! ¡Fue en la misma mano de uno! ¡Paparante, lo matrimonio! ¡Esto te va a ganar! ¡Una de nuestras ciudades! ¡La segunda, siempre está marcando! ¡La segunda, el nuestro! ah Lanzo de 48, la prueba de lanzo La prueba de lanzo de 48 Llevo que la salón de la antechama Pierro, pierro, pierro Cuidado, ahí está 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 Cuidado, no sé cuánto Cuidado, sigo en la montaña Cuidado, ahí está 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 Cuidado, cuatro, dos, dos, uno El Lanzo Vámonos, señoras y señores Tercer lugar pertenece Arrachó El Encanto Toro en la lebrige de su jilete es Coyote de Río de Oro, sí señor Tercer lugar son 10.000 pesos Fácil, señor ganadero Fácil, señor ganadero Ingeniero el poder Ingeniero el poder, Felipe Forosino Oiga, ¿dónde está la niña de arriba? No es mucho Venga, la de arriba Recho el Encanto, 10.000 de la vida Fácil, señor presidente Ahí está No, ahí está Ahí está Y el segundo se va a llevar No me digas 20.000 En la isla Nomás de esos compañeros ¡Guau! Enriquece Señoras y señores Arrachó El Escapulario Y el todo se llama Reino maldito Sujilete Cachorro de San Isidro Venga el aplauso Que vea y perdida Que no se regaló Venga el Chester Ok Comienza Famosos Y todos Quieres Que ya nos vamos A con un premio Nos vamos De losuntos El Camino Los guindos No me digas Otra vez Señoras y señores Este es la tierra del músico La Clubbrilla Que viaja También En la República Mexicana y Estado de Oaxaca, hombre que es esperado por tener todos los vuelos de reparo tal es el caso Santa María, Tlaluitos, Tlaluitos de México, Oaxaca con la letra de rato ¡Lento Santana! ¡A mismo tiempo! ¡Se llama! ¡Señorito de Tlaluitos de Tlaluitos! ¡Señorito de la Administración! ¡Qué barba! ¡A un peche! ¡Señorito de la Administración! 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 ¡Vamos adelante! ¡Un peche, cristalinos! ¡Fierra, papá! ¡La que pusimos! ¡Bueno! ¡Y también para las señoritas que pican unas pepitas que ninguna se paró! ¡Están todas ahí!